Bueno, apareció el ex banquero venezolano Gonzalo Tirado, que estaba siendo buscado ¿desde cuándo? Desde el lunes y la familia temía que se hubiera quitado la vida tras aparentemente encontrar una nota suicida en Miami. Yvette Lewis tiene el resto de la información. Hola, ¿qué tal? Pues la policía del Doral informó hoy que dio con el paradero de Gonzalo Tirado el banquero venezolano que había sido reportado como desaparecido desde el lunes. Sus familiares temían por su vida. El banquero venezolano Gonzalo Tirado reapareció anoche tras un operativo de búsqueda por parte de la policía de Doral. Tirado fue localizado en Los Cayos gracias a las veces que usó cajeros automáticos en la zona. Su desaparición, que fue reportada este lunes por familiares, causó gran conmoción, pues Tirado de 46 años había enviado correos electrónicos despidiéndose de familiares y amigos. Tirado se vio involucrado en varios escándalos financieros. En el 2006 fue suspendido de la presidencia del Banco Stanford en Venezuela, investigado tras el fraude efectuado por Robert Allen Stanford. Luego Tirado fue detenido por la intervención de Inverunión y Mi Casa en la minicrisis bancaria del 2010. Tras ser liberado, solicitó asilo en Estados Unidos, argumentando que era un perseguido político del presidente Hugo Chávez. Nosotros intentamos hablar con familiares y amigos de Tirado, pero ninguno accedió a darnos una entrevista. Para América Noticias, les informó Yvette Lúez.